¿Qué tal paisanos, parientes, amigos y hermanos, amigos y enemigos? Amigos, el día de hoy vamos a estar haciendo una limpieza bien, bien pequeñita. La verdad, es uno de los trabajos bien pequeñitos que me he encontrado en estos días. Pero nos lo vamos a aventar porque también está jugoso. Sale pues, mis amigos, pero antes de llegar allá, vamos a llevar un lonchecito porque ahora me voy a encontrar con Javier y Pablo. Ahí van a estar después de haber hecho la ruta, van a estar ahí. Vamos a encontrarnos a hacer una limpieza pequeñita. Vamos a tirar como unas seis carretillas de acerrín. Y como les digo, está pequeñito, pero se los quiero mostrar de todos modos cómo está ahí el acceso y todo. También les voy a platicar, aquí en esa trailer que traigo ahorita, traigo un poco de acerrín y les voy a revelar la historia de este acerrín, cómo lo regalaron. Ahorita nomás, en cuanto yo le mande la comida, allá les platico bien toda la historia. La acerrín que traigo aquí es regalado, me lo regalaron y ahorita se los voy a platicar. Ok, mi gente, les voy a platicar aquí la historia rapidito. Ya llegué aquí en el trabajo, pero les voy a platicar lo de la acerrín antes de que agarremos el lonche porque los muchachos ya vienen aquí en camino. Ya me hablaron ahorita que vienen en camino. Y les voy a platicar aquí, miren. A ver si se puede. Les voy a platicar aquí cómo está el lugar bien reducido aquí, miren. Por eso les dije a Javier que pase a cambiar de troque porque su trailer aquí no va a caber. No quiero que estorbemos aquí en ningún lugar. Miren cómo está aquí, bien reducido. Entonces vamos a trabajar en esta casa. Bueno, ese es un duplex. Lo vamos a trabajar atrás. Y les voy a mostrar. Voy a mostrar aquí el acerrín. Me queda un poquito de acerrín, pero una historia bien chistosa. Hay que platicarle así. Miren, me queda poquito acerrín. Y les voy a platicar que este es el segundo trabajo que hago con ese acerrín que me regalaron. Cuando me lo trajeron llegó casi como a la mitad. Ya hicimos un trabajo. Y este es el segundo trabajo. Y todavía va a sobrar. Todavía va a sobrar aquí como la mitad de esto porque es bien poquito lo que vamos a usar. Es muy poco lo que se va a usar aquí en esta casa. Y la historia aquí rapidito. Esta tráila se la presté a uno de mis amigos, que es jardinero. Él no tiene tráila. Me dijo que si le prestaba la tráila. Y le dije, claro que sí, te la presto. Ay, con que des pa'l 12 y se hace la cosa. Se lo presté. Y resulta que cuando regresó la tráila, me dice, hey, me supró mucho acerrín. Como sabe que donde vivo está grande. La propiedad de mi jardín está grande. Entonces me dijo, ¿quieres acerrín para tu yarda? Le dije, sí, déjamelo. Ahora, pues. Me lo regaló. Y como les digo, en esos días cuando me lo regaló, el segundo día que me lo trajo. Teníamos un trabajo de acerrín. Y pues inmediatamente usamos el acerrín para ese trabajo. Y ahora vamos a hacer este trabajo de aquí. Y otra vez vamos a usar el acerrín. Que todavía no se acaba. Va a sobrar la mitad todavía de ahí. Bueno, resulta que aquí es el lugar donde vamos a trabajar. Pero para tirar el acerrín aquí, tenemos que entrar a través de la puertita esta. De la puerta principal. Porque, miren, los voy a llevar acá atrás. Acá atrás. Acá atrás es donde vamos a trabajar. Está pequeñito. Bien pequeñito. Miren. Ese cuadrito. Ahí vamos a tirar el acerrín. Unas seis carretillas. Pero primero vamos a limpiarlo. Y luego vamos a tirar el acerrín. Sale, pues. Ahorita que vengan los muchachos, voy a estar aquí. Vamos a lonchar y ahí cotorremos otro ratito. Los voy a llevar adentro. Para que conozcan acá. Son puros duplexes aquí. Ese es un duplex. Aquellos son otros dos. Y aquel lado están otros dos. Y aquí nosotros mantenemos, pues, básicamente todos estos. Estos de aquí. Los que siguen y los que siguen. Pero, nada más se mantiene en la parte de enfrente. Porque así es. Así es como trabajan ellos. Entonces, esta vez nos tocó limpiar la parte de atrás. Porque parece ser que se movieron los que vivían aquí. Entonces. Nos toca limpiar aquí para que. Vendrán los nuevos renteros. Este es el cuadro que vamos a limpiar. Este de aquí. Continúa acá. Y quieren que les demos una peinadita aquí esta. Una peinadita aquí. Cortar esas dos ramitas. Cortar esas dos ramitas. Y es todo. Entonces. Vamos a esperar a los chavos. Ahorita vienen. Y luego le andamos a la comida. ¿Cómo se llama esto? ¿Larmanzo, no? ¿Larmanzo? Pero le dicen consomé. Aquí estamos a lonche. Echando la barbacoa. Pero el chivo le apoda. Le dice marmaja. Aquí vamos a lonchar primero antes de empezar. Porque a los muchachos ya están bien cansados. Sí, sí. Aquí van a reposar un rato. También voy a preparar un taco. Y les voy a decir cómo. Bueno, aquí les voy a contar. Está mi taquito. Esta es la carne. Le puse de la salsita de aquí. Miren, esa está buenísima. También al consomé ya le agregué mucha cebollita. Está la cebolla. Está el limón. Le puse mucho limón. Está buenísimo. Ahora sí a comer, se ha dicho. Como les dije, miren, aquí vamos a atravesar. Con la carretilla, con los botes, lo que saquemos. Por aquí vamos a atravesar. Porque aquí no hay portón. Por los lados. Por aquí anda Javier Zon. Aquí anda Pablo. Los dos ya no pueden agacharse porque están muy llenos. Híjole, muchachos. Yo voy a esperar una media hora para entrarle. Que también ando igual. Esta escalerita de aquí vamos a hacer para... peinar estas ramitas de aquí. Y llegar hasta allá. ¿Parecía la extensión? Sí. Aquí está la extensión. Como unos tres pies más, ¿ah? Sí. Ya quedó limpio. Ahora sí vamos a tirar el acerrín. Ya se le hizo la peinadita aquí, miren. Se le recortó aquí un poco. Y lo más importante es que ya se despegó ahí al gutter. Estaba muy pegado. Entonces ya los muchachos ya están aquí tirando. Como les digo, así es como usa. Avientar el acerrín de aquí, de la puerta. Pusimos la rampa. Ahí está la otra rampa. Y aquí están los muchachos. Estos muchachos que no se rajan. Casi chocan con la carretilla. Yo tanteo que unas seis carretillas, Javier. Sí. Ya llevas dos, mira. Tres, cuatro, cinco y seis. Y es mucho, ¿eh? Seis carretillas. Qué bárbaros. Este lo hago para divertirme. Del Pablo. Nos va a sobrar la mitad. Más de la mitad, ¿no? Sí. Con la novedad de que nos sobró otra vez el acerrín. ¿Uno más, Javier, o ya? ¿Ya? ¿El último que lleva, Pablo? Ok. Bueno. Con dos rampas la hicimos, ¿eh? Una para subirse a la trailer. Y otra para subirse aquí, miren. Y lo bueno es que vinimos antes de que cambien la carpeta. Porque la manager me dijo que van a cambiar la carpeta. Entonces, ya se hizo aquí el jale. Ya nomás ahorita es para ramar, miren. Y ahí quedó. No, sí. Ya les conté que nos lo regalaron. El acerrín fue regalado. Y pues ya vamos aquí con el segundo trabajo, miren. Siete carretillas. Hice malos cálculos porque dije que iban a ser seis carretillas. Pero le agregamos una aquí para que el customer esté contento. Y ya Javier ya va rastrillando. Ahí quedó ahora, sí, ya miren. El acerrín bien puesto. Y por eso traje la escobita porque sabía que íbamos a manchar aquí. Le abrimos el agua y regué aquí. Y le di una cepillada. Entonces ahora sí ya cerramos. Con broche de oro. Y nos... Estamos yendo. Vamos a lajear aquí. Para que no vengan a robarnos el acerrín. Ya le tomé unas fotos. Se lo voy a mandar a la manager. Para que ella... Pueda seguir aquí con el cambio de... Carpeta. Esto voy a limpiar un poquito aquí. Y ahí quedó. Aquí ya los muchachos con el TikTok. Mírenlos. Ya me voy a... A reversear para allá. Para conectar la trailer. Y por aquí podemos mirar a los muchachones. Por ahí están. Se van a mirar. A ver si le atinamos allí. Aquí están los muchachones. Esta cosa es de gato hidráulico. Así que es bien fácil de conectarlo. Y la cámara me ayuda. Miren. En menos de dos minutos. Ya los muchachos ya la tienen instalada. Se los recomiendo. Ahí está. Ya nomás va a conectar el cable. Y ya quedó. Por aquí podemos ver. A Javier Zona. Está saliendo allá. Me está bloqueando el camino. Entonces no puedo pasar. Pero ahorita que se quite. Ya le voy a dar. Por ahí está Javier. Ya está yendo. Y es la razón por la que yo no quise que Javier trajera su trailer. Porque. Pues aquí estuvimos parqueados. Está muy reducido acá. Entonces ahora sí ya. Ya nos vamos. Ahí está Javier. Ya se fue. Miren. Yo voy a reversear hasta la salida. Hasta allá en Andrés. Ahí por donde está la calle principal. Ok. Ya regresé aquí en la casa. Queremos ver a ver qué está haciendo este muchachón aquí. Miren nomás. Aquí tenemos al guate. Limpiando aquí el jardín. Tenemos un chavo que anda. Que andale cachetada aquí. Anda con todo. Miren nomás. Qué desmadrisco aquí. Cingo de hierba. Casi acaba. Ya casi acaba. Ya. Ya. Ya.